Otro chisme más que te cae, estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos, ya conmigo porque quiere, no estaba por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México, pasa mierda que tú hablas, me compré papel higiénico Tien putas te dijo que aún te lloro, ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo, y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Otro chisme más que te cae, estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere, no estaba por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas, te compré papel higiénico Tan puta se dijo que aún te lloro, ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo, y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Otro chisme más que te cae, estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son comandes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos, está conmigo porque quiere, tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México, pasa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico En puta se dijo que aún te lloro, ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo, y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Otro chisme más que te cae, estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos, ya conmigo porque quiere, no estaba por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas, te compré papel higiénico Que en puta se dijo que aún te lloro, ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi todo, y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién, según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Otro chisme más que te cae, estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere, tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar, te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas, te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste lo del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer A ti si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico A ti en puta se dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién De según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer A ti si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que me vieron en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en donde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que me vieron en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Pa' esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un verno No sé dónde, bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un verno No sé dónde, bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Que en puta se dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un verno No sé dónde, bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un verno No sé dónde, bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un verno No sé dónde, bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un verno No sé en dónde, bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Te emputaste y dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebes, según quién De según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Te emputaste y dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebes, según quién De según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién No sé en dónde, bebes, según quién I want butterfly and plenty tunes I want to make the pie and then the moon Just don't play with me I'll be over you You're the only one Let's move my lover's move 22 22 22 22 22 22 22 22 I need a guy who will fail Like I'm 22 And he's there Ground high Is to cry Wherever you cry I need a guy Who will fail And he'll tie me to you I want butterfly And plenty tunes I want to make the pie and then the moon Just don't play with me I'll be over you You're the only one Let's move my lover's move 22 22 22 22 22 22 I need a guy who will fail Like I'm 22 22 22 22 22 22 22 22 Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un verno Están donde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebé, según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico Que en puta se dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebé, según quién De según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un verno No sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo ¡Gon, gon, gon, gon! I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, 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 yeah Yeah I'm falling apart Okay, Daniel I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me? Call it, call it, call it I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm offing Cautious, cautious Swear my heart be cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un vernos en donde bebe Según qué Según qué Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según qué Según qué Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Ey Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Ey Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un vernos en donde bebe Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo porque quieres Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico Te emputaste hijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un vernos en donde bebe Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Ey Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebe Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Tan puta se dijo que aún te lloro Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebe Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebe Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebe Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora dizque me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde beba Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te temo guardada en el pecho Ves, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Tien puta se dijo que aún te lloro Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre borracho En un bar no sé en dónde Bebe, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Debe, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico En putas te dije que aún te lloro Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar Y no sé dónde Bebe, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Otro chisme más Que te cae Estoy cansado de te llevar Y trae Aquí si hay amor Pero amor para ti Ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé dónde bebes Según quién Según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Según quién Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú vas a hablar Te compré papel y...